Hola Ana María, qué gusto saludarte. Bueno, vamos a empezar. Marimelda, Marimelda. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Llegó la mujer del futuro. Aquí en Latino Radio TV estamos en, te reto a crear a la mujer del futuro. Estoy haciendo pruebas, a ver si se escucha bien. Incluida la tos. Ok. Bueno, estamos en este reto de 45 días. No me escucho. No sé. Bueno, vamos a esperar un momentito que es que la señal en la radio la escucho un poquito atrasada. Ok. Ahora sí. Bueno, ahora sí ya estamos en vivo y en directo en latinoradiotv.com. Bravo, bienvenida. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Thank you. Bueno, hoy vamos a hacer un resumen. Acuérdense que los días miércoles, que es el programa de radio, nosotros hacemos un resumen de lo que hemos aprendido en estos 45 días del reto. No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Pero el título de la obra de hoy se llama Descifrando Códigos Secretos Ocultos en el ADN. A mí, muchachas, les cuento varios secretos. Y hoy vamos a ver unos... A mí me gusta mucho la palabra neurotip. Vamos a ver unos neurotips. Voy a ver uno, dos, voy a hacer unos... Un neuro, dos, tres neurotips. Tienen que ver con el cerebro. Y tiene que ver, esa conexión neuronal tiene que ver con el ADN. Oígame, pues. Oiga, escuchó. Muchachas, o sea que todo lo que nosotros generamos en el cerebro tiene que ver con nuestro ADN. Sí, señora. ¿Sabe usted cómo altera el ADN? Esa es una buena pregunta. ¿Sabe usted cómo altera el ADN? Bueno, si no sabe, pregúnteme, Marimelda, ¿cómo altero el ADN? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver y vamos a descifrar. La pregunta es, ¿te gustaría descifrar códigos ocultos? A mí me encanta. Oiga, yo soy peliculera. Ese es uno de los, uno de los neurotips y uno de los que siempre se los he dicho. Ustedes tienen que persuadir al cerebro. El cerebro es chismoso. El cerebro, el cerebro, el cerebro es chismoso. A él le gusta, a él le encanta saber qué está pasando. Él quiere saber por anticipado. Por ejemplo, si yo le digo, Ana María, que tengo un súper chisme. Me perdí cinco horas desde las, me levanté a las cinco de la mañana, seis, siete, ocho, nueve, diez, y vine a aparecer a las once de la mañana. La pregunta es, ¿dónde está María Imelda? ¿Dónde está Mía? ¿Dónde está María Imelda? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Al, al cerebro le gustan las sorpresas. Mujeres, les tengo una sorpresa para hoy. Quédate y al final te daré la sorpresa. Entonces, al cerebro le gustan las sorpresas. A el cerebro le gusta lo nuevo. Por eso es que, ay mujeres, les tengo muchos chismes. Al cerebro le gusta lo nuevo. Lo nuevo. Le gusta la expectativa. Expectativa. ¡Ah! Todo lo que te genere expectativa y cómo va a ser y qué rico el viaje. Vamos a viajar. ¿A dónde? Le gusta conocer. Por eso es que nos gusta tanto viajar. Al cerebro le gusta niveles altos de dopamina. Al cerebro, al cerebro le gusta niveles altos de dopamina. Ah, no, María Imelda. Yo pensé que nos iba a dar más información y que nos iba a dejar más en el neurotips. ¿Qué son neurotips? Neurotips son tips, como la palabra lo dice, son, digamos, informaciones que nosotros no sabemos que los neurocientíficos, neurofisiológicos, neuro, todo lo que usted quiera. Ellos estudian, ellos hacen avances científicos y yo soy una ratoncito de biblioteca que le encanta leer todos esos artículos científicos y todo lo que aprende. El cerebro ama aprender. El cerebro ama aprender. Ay, no, María Imelda, entonces usted nos está dando más de tres tips. El cerebro ama aprender. El cerebro ama aprender. El cerebro ama, es curioso. Ay, le gustan las sorpresas. Él quiere saber. A ver, por eso es que a toda hora nosotros queremos estar en WhatsApp mirando a ver quién nos puso el mensaje. Cuando suena la campanita nosotros ya queremos mirar. Por eso es que queremos estar mirando. Ponemos una foto en el Facebook y queremos saber cuánto le dieron me gusta y abrimos los 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 me gusta. A ver quién dio un mal comentario. El cerebro se engancha en el no. El cerebro le aterra que le digan no. Para él el no es sinónimo de violencia. Si usted quiere ver una persona enojada, dígale que no. Por eso es que nos da tanta dificultad a nosotras decir no. Porque el cerebro odia el no. Y cuando alguien nos dice no, nosotros lo odiamos. Nos molesta. Y decimos, mira, me dijo que no. Y a nosotros nos da mucha dificultad decir no por eso mismo. Porque el cerebro odia decir el no. Como a nosotros nos duele que nos digan no, nosotros no queremos decir no precisamente por eso mismo. Entonces, al final, no les di un tip. Les di uno, dos, tres, cuatro, cinco neurotips. Al final va a haber una rifa, juegos y espectáculos. Rifa, juego y espectáculo. Muchacha, anímense pues. Ya me emocioné con las sorpresas. Al final va a haber una rifa. Adivinen qué voy a rifar. Es que todo va a ser hoy de adivine adivinador. Adivina, adivine qué voy a rifar. Adivine qué buenas noticias les tengo hoy. Adivina, adivina qué buena noticia, buena noticia tengo hoy. Bueno, mujeres, vamos a ir por partes. Ya les di cinco neurotips. Ya que se quiera ir, se puede ir. Hasta luego. Que esté muy bien. Eso sí, no le va a tocar la sorpresa. Hasta luego. Que esté muy bien. No le va a tocar la rifa. Ya le di los cinco neurotips. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos cinco neurotips? La que me escriba los cinco neurotips. Le voy a dar algo, pero mejor dicho, no sé si decirlo ya o ahorita. ¿Ustedes qué quieren, muchachas? ¿Cuáles son? Primero, la pregunta es, ¿cuáles son esos cinco neurotips? Neurotips. ¿Cuáles son? Bueno, María Magdalena, usted don Daco, esa información la saqué desde revistas y artículos científicos y de varios neurocientíficos que dicen, han estudiado y dicen que. Primer neurotip, lo voy a decir otra vez. Por si no lo ha escrito, lo escriba. Y si me los escriben los cinco, se gana algo. Pero no voy a decir que se gana, sino que ahorita lo digo. Pero le voy a decir. Primero, el cerebro es chismoso por naturaleza. Segundo, el cerebro le encanta, ama las expectativas, todo lo que sea expectativa, sorpresa. Tercero, el cerebro le gustan niveles altos de dopamina. Cuarto, el cerebro ama aprender. Y quinto, el cerebro odia el no. Odia el no. Escúcheme, odia el no. Por eso se nos hace difícil decir no. Y por eso odiamos cuando alguien nos dice no. Porque el cerebro no le gusta la respuesta no. Y esa es una de las razones por las que muchas veces nosotros no queremos hacer las cosas porque encontramos muchos no. Y nos sentimos frustrados y nos sentimos atacados y nos sentimos muy vulnerables. Bueno. Saludos. Hola, Raiza. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Perfecto. Listo. Ya les di esos cinco neurotips. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen de lo que vimos en esta semana pasada en este reto de 33 días. Obviamente no vamos a hacer el resumen de los 33 días, pero sí vamos a tratar de hacer un resumen. Si me pueden escribir los cinco neurotips, a la que me escriba los cinco neurotips, le voy a dar un regalo sorpresa. ¿Cómo me vieron ahí, muchachas? Cinco neurotips, regalo sorpresa. Regalo sorpresa. Listo. Si no me escriben, me quedo con el regalo sorpresa. ¡Ay, no! Y eso me va a hacer llorar. Y eso me va a hacer sentir triste. Marimelda, empiece pues con el resumen. Ok, bueno. Voy a hacer el resumen de estos 33 días, del reto de 45 días. No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Y en ese contexto vamos a mirar cuáles son esos códigos secretos que están ocultos en el ADN y que todo tiene que ver con los bioquímicos que genera el cerebro y que nosotros escogimos al novio, al esposo, al marido, precisamente por esos neuroquímicos. Entonces, miren que todo está relacionado. Entonces, vamos a dar un pequeño resumen. Voy a mirar aquí los días y vamos a hablar en el orden que tengo los días. En el día número uno, hablamos de que todas las mujeres tienen problemas con los hombres porque ellas no entienden al hombre porque el hombre en su cabeza, en su estructura neurobiológica, en los neuroquímicos, ellos son diferentes. Somos diferentes mujeres, usted no puede pretender que el hombre y la mujer sean igual. Vamos a ver, ¿quién se ganó? Neurochismes. Neurotips. Primero, el cerebro es chismoso. Eso. Segundo, el cerebro ama la expectativa y las sorpresas. Tercero, al cerebro le gustan las altas dosis de dopamina. Por eso es que el cerebro es adicto a las drogas. Por eso es que el cerebro es adicto al sexo. Por eso es que el cerebro es adicto a muchas cosas que elevan los niveles de dopamina, a los juegos. Cuarto, el cerebro le gusta aprender. Él ama aprender. Y el quinto, el cerebro odia el no. Yo creo que con esos Neurotips ya cierro el tema. Hasta luego, que estén muy bien. Ah, pero viene chisme. Viene el resumen. No, 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 espere. ¡Ana María! Tienes, te ganaste la sorpresa. Pero no te la voy a decir hasta el final. ¡Qué bien! ¡Bravo! Esa es Ana María. ¡Ana María! Esa es Ana María. Entonces, ahí está la sorpresa. Va con Ana María. Bueno, vamos a hacer, a continuar. Bueno, entonces vamos a hacer el resumen, entonces. Los hombres, dijimos que hablaban de 15 mil, de 15 mil palabras en el día. Las mujeres hablamos 32 mil. El hombre es simple, el hombre es básico, el hombre es muy simple, muy básico. El hombre se enfoca fácilmente, la mujer es más complicada, el hombre no hace conexiones neuronales entre los cerebros, derecho, izquierdo, sino que el hombre se demora para hacer conexiones neuronales. Por eso es que los hombres, usted les dice, te amo, y ellos como que se quedan pensando. ¡Ay, Dios mío, ayúdame, señor! ¿Por qué será, por qué será que yo estoy haciendo esto y suena el teléfono? ¡Ay, bendito sea mi Dios! Las mujeres, habíamos hablado que las mujeres tenían en el cerebro el área tegmental ventral, que es como el cuerpo calloso, tenía, era más grande y por esa razón las mujeres conectaban más neuronas, tenían más conexión entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Por eso es que nosotras podemos hablar más, por eso es que nosotras podemos hacer varias tareas a la vez, por eso es que nosotras podemos ser multitasking, porque conectamos neuronas de una manera más fácil. Otra cosa que vimos, las mujeres tenemos más capacidad de tener neuronas espejo, por eso es que las mujeres somos más empáticas, tenemos más empatía, tenemos como más, a ver cómo se dice eso, las mujeres somos más compasivas, las mujeres, a ver, por eso es que las mujeres, ahí está el cerebro, las mujeres tenemos más capacidad de compadecernos, de ver una persona triste, por eso es que nosotras lloramos cuando estamos viendo una película y el esposo se queda pensando, mi amor, pero es que es una película y dice, sí, pero mira cómo la dejaron abandonada. Y por eso es que las mujeres lloramos con más facilidad porque tenemos más neuronas de estas, que son neuronas espejo, que son las neuronas que se encargan de sentir compasión, de sentir tristeza, de sentir por el otro. Entonces las mujeres tenemos más que los hombres, por eso somos más lloronas. Ok, ¿qué más vimos? Vimos que la amígdala cerebral en el hombre era de un 75% más grande, por eso el hombre se enoja más rápidamente y son más violentos. Ustedes no han visto, por ejemplo, muchachas, cuando un hombre va manejando y otro se le pasa y el otro ahí mismo dice, ¿qué? ¡Ah! Y ahí mismo se paran, pues, todos meromachos a pelear. Y le póngala como quiera y le saca el machete y, como dice mi papá, yo soy instantáneo. Por eso es que el hombre es instantáneo, saca el machete, saca la pistola, tienen una capacidad de reaccionar violentamente porque el 75% de sus amígdala cerebral es más grande y libera más, digamos, grados de dopamina en ese sentido. Bueno, ¿qué más vimos? Oiga, vimos muchas cosas en estos días. Ustedes se extrajeron con qué anotar, muchachas. Hola, ¿cómo estás? Normalicia Saldierna, Edward, Sandra. ¡Llegó Sandra! ¡Bravo! Muchachas, ustedes me van a ir haciendo los resúmenes, por favor, porque este tema está muy interesante. Maridos y mujeres, ¿por qué Eva vio la manzana roja? Eso también lo vimos en este reto de 45 días, lo vimos, estamos haciendo un resumen de estos 33 días y vimos que la mujer tiene en los... A ver, espérense un momentito que es que yo tengo mis notas acá y yo también voy, miro mis notas. Denme en un segundo que eso tiene nombres especiales porque es que hay que decirlo con el nombre que son para que lo escriban bien. A ver. La mujer tiene... ¿Dónde está? Muchachas. Se me perdió. La mujer tiene un gen, ese gen se llama... ¿Por qué Adán? ¿Por qué Eva fue la que vio la manzana roja? La que me escriba eso también va a estar dentro de la sorpresa. Voy a escribir la pregunta. ¿Por qué Eva vio la manzana roja y no fue Adán? A ver. Pregunto. Hola, Viviana, ¿cómo estás? La que me conteste, ¿por qué Eva fue la que vio la manzana roja y no Adán? ¿Qué es lo que nosotras tenemos en la retina que los hombres no tienen y que nosotros podemos ver con más claridad el color rojo? La que me conteste... Normalicia dice, porque somos más curiosas y visuales, estamos en todo, pues. Ok, esa es una razón, pero hay una razón biológicamente, hay una razón neurobiológica, hay una razón y hay un gen, ese gen, ese gen se llama la redoxina. Voy a volver a hacer esa pregunta y espero que me lo hayan, que me lo hayan escrito. Entonces, la mujer, la mujer tiene un gen que se llama... Mi amor, nosotras somos unas mujeres educadas, excuse me. Perdón, a mí me encanta aprender, porque la mujer tiene un gen que se llama gen-ro-do-x-i-na, gen-ro-do-x-i-na. Muchachas, ustedes tienen que aprender ro-do-x-i-na, 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 ro-do-x-i-na. Genio también, exactamente, tenemos un gen y genio, pero como nosotras somos unas mujeres educadas y en Latino Radio TV nos estamos educando porque una mujer educada será una mujer feliz. Porque una mujer educada tomará mejores decisiones, porque una mujer educada parará de sufrir. Oiga, ¿usted sabe cuál es el mayor sufrimiento que existe en la humanidad? Alicia, ¿cuál es el mayor sufrimiento que existe en la humanidad? Mujeres, la otra que me conteste también se va a ganar, una sorpresa. Miren, muchachas, nosotras nos estamos educando. La educación es la mejor arma que nosotros podemos tener contra el sufrimiento. ¿Cuál es el mejor antídoto para dejar de sufrir, mi amor? El mejor educarse, el conocimiento, ese es el mejor antídoto. Porque cuando yo aprendo que la mujer tiene un gen que se llama redoxina y que ella tiene la capacidad de ver el color rojo y que es una cualidad que Dios le dio a nivel natural, biológico, para que ella pudiera ver el fruto de los alimentos que estuvieran maduros para darle a sus hijos y cuidar sus crías, entonces va a dejar de hacer el ridículo de ir a preguntar al marido que cuál camiseta le queda mejor, si esta o esta. Para el hombre, el hombre no ve sino que es rojo. Nosotras vemos dos colores acá. El hombre no distingue los colores porque él no viene con ese gen en los ojos. Se han hecho pruebas electromagnéticas donde el hombre no ve la diferencia entre esta gama de colores rojos. Entonces, una mujer que va y le pregunta al marido, amor mío, ¿cómo me queda esta camiseta? ¿Cuál color me queda mejor? ¿Este o este o este? Este gama de rojos, él los ve todos iguales y nosotros le decimos, no, este es rosado, este es fucsia, este es vino tinto, este es morado y este es rojo, mi amor. Y nosotras vemos la gama de los colores, los hombres no. Entonces, cuando una mujer entiende que es como, o sea, una mujer que vaya y le pregunte a un hombre que cómo le queda la camiseta, que si le queda mejor la roja o la rosadita, es una mujer bruta. ¡Bruta! ¡Ay no, Marimedda! No me diga bruta que yo, sí mi amor, usted es bruta porque usted tiene que saber que a nivel neurocientífico hay unos avances y hay una investigación donde se sabe científicamente que la mujer tiene un gen que se llama redoxina y que el hombre no ve los colores. Entonces, usted por bruta se enoja con el hombre porque el hombre no le sabe contestar y usted se enoja y tienen problemas y sufren y se separan porque son ignorantes los dos. Así que, me hace el favor y veas este programa y pásenle este programa a su adorado esposo para que él sepa que él es un hombre básico, que él es simple, que él no tiene tantos enredos, que él no habla sino 15 mil palabras al día y que usted parece una lora mojada. Y que la mujer en el día no habla con nadie y está esperando que el marido llegue a contarle, ¿Cómo te fue? ¿Bien? Y hasta mi marido dice, ¡Bien! Y se queda como con el bien por allá, y uno con ganas de seguir hablando. Otra cosa, el hombre se cansa a los 20 minutos, si aquí había un hombre ya se fue, se cansa. No puede tener capacidad de atención de 20 minutos, no puede. O sea, este audio es para mujeres, porque ya el hombre ya dijo, me tiene mamada, ya se puso una tapadera acá para no escucharme. ¿Por qué? Porque ellos a los 20 minutos, ellos se cansan. Entonces, muchachas, ¿quién escoge al hombre? Perdón, ¿quién escoge la pareja? ¿El hombre o la mujer? Esa es otra pregunta. ¿Quién me va a contestar? ¿Quién? Si es Ana María la que contesta, pues Ana María se ganó todas las sorpresas, si puede, no importa. ¿Quién enamora? No, ¿quién escoge? ¿Ecoge a la pareja? ¿El hombre o la mujer? Esa es otra pregunta. María Imelda, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de hoy que estabas hablando de que desciframos códigos secretos ocultos en el ADN? Porque resulta que los bioquímicos que se generan en el cerebro, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, ¿cuáles eran los bioquímicos que nosotros vimos? ¡Ah! Muchachas, me va a tocar sacar el cuaderno porque no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los bioquímicos? Ellos son los que alteran el ADN. Y resulta que la mujer tiene, escriba esto. Es muy importante que usted lo escriba, mujer, para que usted aprenda y se eduque. Sí. Ayer tuve una entrevista con un hombre y se las voy a pasar a las que estamos en el grupo. Es una entrevista súper buena. Y viene de primera mano lo que me dijo un hombre. Entonces, la mujer tiene, la mujer... ¿Qué hice yo acá? Ok. La mujer... Pero ya... La mujer... Tiene... Un olfato... Un olfato... En el olfato... Tiene en el olfato... El complejo... Mayor... De... Isto... Compatibilidad... Está... Oliendo... A ver... El complejo de... Isto... Compatibilidad... Es... El gen... Que huele... Que detecta más bien... Que de... Detecta... La proteína... De... Intercambiar... Genes... ¿Cómo les parece, muchachas? Ustedes sabían eso. Mire... Resulta que Ana María pensaba... Y Alicia pensaba... Y normalicia pensaban... Que ellas... Las había escogido el marido a ellas. Y eso no es así. Mi mamá escogió a mi papá. Yo escogí al papá de Santiago. Yo escogí a mi esposo. Yo escogí al hombre que tengo. O sea... Que si usted escogió un borracho... Usted huele a que lo escogió. Usted huele a que... Dijo... Me huele... Me huele a borracho. Me huele a lo que huele mi papá que era un borracho. Me huele a lo que eran mis tíos que era un borracho. Mi amor... Así es. ¿Cómo les parece eso tan fuerte? Nosotros... Nosotros... Esos bioquímicos que recibimos en el vientre de nuestra madre. Cuando la mamá estaba en embarazo. Que el marido llegaba borracho. Y llegaba todo borracho. Y la mamá en embarazo. Esos... Esa... Ese... 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 Eso que la mamá vivía. Y la mamá sentía. La niña. Por medio de la sangre. Se alimentó. Por medio de las células. Se alimentó de esos mismos bioquímicos. Y el ADN quedó alterado con esos bioquímicos. Por lo tanto, nosotras, cuando vemos un hombre que nos despierta a esos mismos bioquímicos, lo escogemos. ¿Ustedes sabían eso, muchachas? Díganme la verdad. Entonces, miren... Que es que usted no es de malas. Fue usted la que escogió a ese marido que tiene. Pero es que él es infiel. Él es infiel. Y yo le pregunté que si él me quería todavía. Y yo le dije que si todavía tenía al amante. Y me dijo que no. Que él estaba tratando de dejarla. Pero que realmente me quería era mí. Y yo le pregunté que si sí me amaba. Y él me dijo que sí. ¿Cómo le parece uno como... Ay, señor. Ayuda. Y la niña ya como una loquita pidiéndole amor y preguntándole. Amor mío, ¿usted sí me quiere a mí? ¿Y cuándo va a dejar la amante? No, y pues si ella tiene un amante y resulta que es que el hombre por naturaleza es infiel. Muchachas, ¿ustedes sabían que el hombre por naturaleza es infiel? No hay ningún animal en el mundo, en la especie de animales que sea fiel. Y así nosotras queremos que el hombre sea fiel. No, definitivamente. La mamá se muere. Vea, ¿cuántas mujeres hay que la mamá se murió y el papá como que dijo, siquiera se murió esta vieja para poder ser infiel? O cuando menos pensó, ya se consiguió otro. Y uno pensando, ay, María, mi mamá muerta y este ya es que con otra. Y le da un es que rabia. O sea, que si le da rabia es porque usted es ignorante. Ay, muchachas, definitivamente. Hay tantas cosas que tenemos que aprender. Yo, de verdad, que cada día digo, sé menos. O sea, que el hombre no es fiel por naturaleza. No. Está comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque el hombre genera testosterona y la testosterona genera un bioquímico que se llama vasopresina. Y resulta que esa vasopresina es un químico que lo hace ser infiel por naturaleza. Muchacha, ay, muchachas, ustedes saben todo lo que... Mujeres, definitivamente ya me doy cuenta que soy muy ignorante, que apenas estoy aprendiendo a vivir. Definitivamente, eh, tengo muchas cosas que aprender. Ustedes saben por qué la mujer tiene más afán en tener relaciones estables. Mujeres, mujeres. Mujeres, estoy haciendo un resumen de lo que vimos durante todo el mes. Usted sabe por qué la mujer, usted sabe, usted sabe por qué la mujer tiene más afán de casarse. Y tener familia. Y tener un hogar. Uno se consigue un hombre y ahí mismo, ay, juntos para siempre. Y uno ahí mismo monta la película del para siempre. Sería bueno casarse sabiendo todo esto, pues es que, es que, Ana María, ojalá, ojalá, y lo pongo así, ojalá, y en las escuelas nos educáramos con estas, con estas informaciones. Lo que pasa es que, realmente, mujeres, la neurociencia es una, es una ciencia nueva. Realmente, la neurociencia ha hecho muchos avances científicos, pero el problema es que como uno no quiere educarse, o sea, la gente no se quiere educar, la gente quiere que le vendan una, una poción de un perfume mágico con el que uno se baña y el marido es que se pega de uno. Eso es lo que la gente quiere. ¿Cómo hago para hacerle un amarre a mi marido? Esa es la pregunta que a mí me hacen. Y apenas les digo, usted tiene que educarse, tiene que entrar a la escuela, tiene que aprender, tiene que trabajar, tiene que reprogramarse, ahí mismo se sale. Ustedes creen que yo tengo más de mil mujeres aquí en una lista que me están diciendo, dígame cómo, cómo atraer a mi marido, cómo amarro a mi marido, cómo hago para que mi marido se quede conmigo y deje la otra. Miren, mil, no les miento, mil mujeres las tengo aquí en lista preguntándome que cómo hago eso, que amarre necesitan. Y yo, honestamente, no les voy a mentir. Usted sabe qué tiene que hacer, mi amor, se tiene que educar. La herramienta que yo le doy se llama educación. Yo la educo a usted por medio de este programa de radio. Esto es un programa para educarse, para aprender, para dejar de ser ignorante. Porque ahora, gracias a Dios, tenemos estudios científicos comprobados de que nosotras las mujeres somos las que tenemos que educarnos. Y entonces, cuando ya somos educadas, entonces no le permitimos al hombre ciertas cosas y hacemos cambios en nuestra vida, donde le decimos, bueno, mi amor, yo me estoy educando, yo estoy haciendo mi parte. Ahora a usted le toca educarse o me retiro de este escenario o miramos a ver qué hacemos, porque una mujer educada no va a soportar ciertas conductas y ciertos comportamientos que hace el hombre, porque al hombre también le falta educación. Entonces, cuando el hombre dice, oh, my God, esta mujer la voy a perder, se me está educando mucho. Pues, entonces, al hombre, ¿qué le toca, mi amor? Vení, ¿vos dónde estás estudiando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vení, mostrame, ¿dónde dice que el hombre es menos sensible que la mujer? Entonces, vamos aprendiendo a que entonces el hombre también tiene que decir, ok, yo hablo menos palabras que ella, biológicamente, pero yo puedo escucharla a ella, al menos por 20 minutos para que ella saque todas esas palabras. Y a los 20 minutos, ella ya sabe que él ya se cansó de escucharla, entonces, él le dice, bueno, mi amor, ya te terminé de contar. Usted aprende a cortar los tiempos que en 20 minutos él se va a cansar, entonces, usted aprovecha a contar lo que quiera contar en los 20 minutos. Entonces, a los 20 minutos siguientes, ella ya se cansó, él ya se cansó porque ya no tiene más nivel de atención, entonces, usted se queda calladita y hace otras cosas. ¿Sí ven? Son estrategias, son estrategias que nosotras vamos aprendiendo. Entonces, usted, por ejemplo, ya en este momento es una mujer educada, usted no se le va a parar a un hombre a preguntarle, amor, ¿cómo me queda este, 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 este color? ¿Cuál me queda mejor? ¿Este rojo, este fucsia o este rosadito? El hombre ve lo mismo. Entonces, usted no va a hacer el ridículo ni se le va a parar al frente a preguntarle. Cuando el esposo llegue y usted le diga, amor, ¿cómo te fue? Entonces, él le contesta, bien. Usted dice, ah, gracias a Dios, me alegro muchísimo. Calladita se ve más bonita porque usted ya sabe que ya gastó las palabras. Cuando se le arrime una mujer a él, que él no tiene ni idea que usted ya la olió, porque es que, miren, ese es un problema, llega la mujer, tienen el olfato, el complejo mayor de histocompatibilidad, que fue lo que hablamos ahorita. Nosotras, apenas se le arrima una mujer al hombre, ya olemos que ella es compatible con él a nivel de genio. O sea, quiere decir que ellos dos, si tienen sexo, pueden tener hijos normales. Y nosotros no la hablemos, pero el hombre no tiene ni idea. Y nosotros, apenas ella se le arrima, pensamos todas como, mira, se le arrimó esta vieja, a mí me cae tan mal. Y él dice, pero qué pasó, mi amor, si ella es amiga mía, pero ella ni siquiera me ha dicho nada. No, vámonos de aquí. A mí no me gusta ella y a mí ella me cae mal, porque ella lo saluda a usted como con una cosita, y es como toda fastidiosa, y no ve cómo le dijo, hola, y le subo acá. Es que usted cree que yo no me di cuenta. Y el hombre es que, pero, pero mi amor, si yo ni siquiera la miré, pero yo vi. Lo que pasa es que usted se hace el bobo. Ay, no, no, mujeres. Ay, no, mujeres. Es que ahí entró esa boba que a mí me cae tan mal. Y le dijo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y como así que, ¿cómo estás? Y a ella que le importa a usted cómo está. Definitivamente mujeres. Mujer celosa es mujer bruta. Ay, no. ¿En serio, Marimenda? O sea que yo decía que yo era celosa y que yo decía toda creída y que vea, que no se le arrime ni una mosca porque yo se la mato. Y yo mantenía un matamoscas a los lados para que cuando se le arrimara la mujer a mi marido, yo se la mataba. Eso se llama mujer bruta. Ay, qué pena, qué vergüenza, pero bueno, es así. Entonces, Marimenda, ¿qué hace uno? Es que ellos no saben que esa mujer es compatible con ellos. Ya tienen que haber otras acciones, tiene que haber. Es que, muchachas, un hombre educado también respeta a una mujer. Un hombre educado, ¿sabe? Que él con la mirada es que se enamora de la mujer, pero la mujer es la que lo escoge. Entonces, en la medida en que uno se va educando, va dejando tantos programas, esos son tantos códigos, es que todo eso tiene que ver en el ADN. Nosotros escogemos al hombre por los bioquímicos que adquirimos desde que estábamos en el vientre de la mamá. Entonces, si usted tiene un hombre que no la quiere, que no la valora, que no la respeta, que es infiel, que la maltrata, que la grita, que le pega, es porque usted aprendió esas conductas cuando usted estaba chiquita. Y es lo único que usted sabe ver es eso, que la maltraten, que la ultrajen, porque hay maltrato no solamente físico, hay maltrato verbal, hay maltrato en acciones, hay muchos tipos de maltrato. Y usted todo eso lo sabía en el mismo momento en que lo vio a él. Lo que pasa es que sus genes lo escogieron porque lo que usted ha vivido y sabe, el abandono, la traición, el odio, la venganza, usted lo escogió a él porque él de alguna manera le generaba eso de una manera inconsciente, pero usted no sabía. Entonces, ahora que usted se está educando, usted dice, ah, ya veo, ya entiendo tantos códigos secretos que van ocurriendo. Bueno, mujeres, este es el resumen de todos estos 33 días. Obviamente, creo que me quedó faltando más información. No sé si saben la respuesta de por qué la mujer es la que escoge al hombre. Y no sé si saben cuál es la respuesta de por qué la mujer es la que tiene el afán de tener una familia. ¿Por qué la mujer es la que tiene el afán de tener una familia? ¿Se saben la respuesta o no se la saben? Espero esa respuesta. Bueno, ahora sí, vamos con las sorpresas. Muchachas, mujeres. Ustedes hoy no están como que me están escribiendo, no las veo como que ahí. ¡Eso, Viviana! Por el tiempo de nuestro ciclo reproductivo. Ana María se va a ganar la sorpresa. Exactamente, Ana María Garzón dice, la mujer es la que tiene el afán de tener una familia por el tiempo de nuestro ciclo productivo. Nosotras, las mujeres, a la edad de 50 años, cuando tenemos la menopausia, se nos cierra el aparato reproductivo y yo ya no puedo tener hijos. Ya María Emelda ya no puede tener cría. Yo ya morí como mujer reproductiva. Hago así con, aquí no se ven las comillas como en la radio, pero lo hago como entre paréntesis. Yo soy una mujer con menopausia y ya no puedo tener hijos y las mujeres que no podemos tener hijos creemos que se nos acabó la sensualidad, que ya no generamos progesterona, porque el hombre genera testosterona. Y entonces la mujer se vuelve sexualmente como que ya no tiene muchos deseos, porque le bajan esos niveles, pero esto va en otros programas más adelante, por ahora dejémoslo así. Exactamente. Vamos a decir qué dice Viviana. Viviana dice, ya me cayó el 20, profe, ya me cayó. Con razón, ellos no lo pueden ver y nosotras sí. Yo lo que hacía era decirle a él que esa mujer lo ve y ve y claro, él no sabía. Pues claro, Viviana, ellos no saben que la otra mujer los está mirando, porque es la mujer la que escogía al hombre. No es el hombre el que escogía a la mujer. Y yo pensaba que era el hombre el que escogía a la mujer. No. El hombre por el ojo mira y dice, me gustan los ojos, me gustan las tetas y me gusta el culo. Y perdón que hable así, pero así se habla. Y dije, perdón que hablo así, pero así se habla. Me gustó el culo de esa vieja. Pero la mujer es la que dice si lo escoge o no lo escoge a él. Y nosotras somos tan, qué pecado, tan brutas, que le peleamos al marido y el marido dice, pero si yo no sé nada. Pero nosotras sí sabemos. Por eso nosotras tenemos un sexto sentido. Entonces, el hombre dice que nosotras las mujeres somos muy celosas y muy jodidas. Pero resulta que es verdad, porque nosotros tenemos estos sentidos y nosotras olemos a la que se les para al lado que tiene esos genes de compatibilidad y por eso nos dan celos, porque nosotras tenemos ese, ese, como se dice, como territorio, marcando territorio. Bueno, mujeres, terminamos por hoy. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. La sorpresa que les tenía y que Ana María se acaba de ganar es el primer ejemplar de mi libro, Romper maldiciones generacionales. Mujeres, hoy, por fin, terminé este libro. Por fin, me quedé cinco horas hoy enfocada en este libro porque había dicho que para el 22 de enero lo terminaba, lo terminaba y finalmente lo terminé y Ana María se ganó el ejemplar. Va a ser en PDF inicialmente y luego va a ser impreso. Pero lo terminé, bravo, muchachas, felicitaciones. Este libro, sí, ya, definitivamente, porque le voy a decir una cosa. Si usted dice que va a hacer una cosa y no la cumple, su cerebro se desmotiva y dice, no, Marimelda no cumple lo que dice. Marimelda dijo que el 22 sacaba el libro y no lo sacó. Ella es una mentirosa. Y eso pierdo yo misma, pierdo credibilidad conmigo misma, no con usted, porque usted ni se acuerda que yo había prometido que para el 22. Pero yo sé cómo funciona el cerebro. Este libro va. Ya, ya está terminado y les voy a dar de regalo 22, ay, muchachas. Ay, no. Quiero, ¿quién quiere? A ver, ¿quién más? ¿Quién más me escribió respuestas? Necesito más respuestas porque quiero rifar. Miren, muchachas, este libro que se llama Romper maldiciones generacionales, estará disponible, o sea, ya está en PDF. Hoy está listo en PDF. Lógicamente hay que hacer un proceso para mandarlo a imprimir, para hacer, digamos, todo lo que es la publicidad. Ay, Dios mío. Para, para... Es que me concentro con este bendito teléfono. Y le quito el volumen y como que sigue el volumen. Parece que se ha activado. Ok. Este libro, yo quiero, muchachas, adivinen en cuánto lo voy a vender. Ay, no, es que si les digo saben. Adivinen en cuánto voy a vender el libro. Hoy es 22. Les voy a dar algunas pistas. Yo dije que lo iba a lanzar el 22 de enero. Miren que aquí lo tenía escrito. Espérenme y vean. Vean. Aquí tenía escrito. Sacaré el libro el día 22. ¿Y hoy qué día es? Escríbanme, pues, mujeres. ¿Qué día es hoy? ¿22? 22. ¿Y cuándo termine el libro? 22. ¿Y cuánto vale? Gallina es. Lo pone blanco. ¿Cómo se llama? Adivinen cuánto lo voy a vender. Sí, ya dije el número. El día 22 de enero, este libro ya está listo. Está en PDF. Muchachas, estoy feliz. Entonces, ¿qué día era el lanzamiento? El día... El día 22 de enero del 2020. Y yo dije, porque ¿saben qué, muchachas? Yo dije, yo hoy no voy a decir que el libro no lo terminé, porque falta de tiempo. Y me enfoqué, me levanté a las 5 de la mañana y dije, la castigué, me castigué a mí misma. Porque ustedes saben que a mí me gusta estar en las redes sociales, a mí me gusta estar en el WhatsApp, a mí me gusta estar en todas partes de chismosa. ¡22 dólares! ¡Bravo! Viviana se ganó una copia. ¡Eso! Viviana, te ganaste una copia. Viviana se ganó. Entonces, mire, 22 dólares. El libro, romper maldiciones generacionales, romper maldiciones generacionales, ya está listo en PDF. En PDF, te lo voy a mandar, Viviana, para que lo descargues en tu computadora y lo puedas leer. Y vale 22 dólares. ¡Bravo! ¡Eso! Me gusta, 22 dólares. Y le voy a dar ese precio por honor al 22. 22 dólares vale el libro. Bueno, y también quiero decirles que las personas que estén interesadas en este PDF que vale 22 dólares, tiene un bono de unas cartas, saqué 22, adivinen cuántas cartas, 22, 22 cartas, saqué 22 cartas, para, ¡ay, muchachas! ¡Qué emoción! Estoy muy contenta. La persona que adquiera este libro, también van 22 cartas. Esperen un momentico. 22 cartas. Ana María. ¡Ana María también se ganó el libro! ¡Qué emoción! 22 cuartos. ¡Ay, es que eso es hermoso, muchachas! ¡Miren qué belleza! Es que me gustaría que lo vieran acá. Yo creo que uno puede compartir, a ver, yo veo. ¿Cómo se comparte aquí en la, en este, en estos... ¿Ustedes saben cómo se comparte pantalla, muchachas? No lo veo, no sé cómo se comparte. ¿Cómo comparto pantalla? ¿Crear cuenta, editar publicación, ver estadísticas? No, no sé cómo se comparte pantalla. Quería mostrarles 22 cartas para escribir tu futuro. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que usted rompa con las maldiciones. Y yo le explico en el libro cómo romper esas maldiciones, ¿cierto? Pero luego le doy 22 cartas para que usted escriba su futuro. 22 cartas para escribir tu futuro. ¿Cómo les parece, muchachas? ¿No les parece una excelente sorpresa? ¡Ay, qué aros más hermosas esas cartas! ¿Y adivinen quién me hizo esas cartas? Es que todo es con... Ay, es que estoy bregando aquí. ¿Adivinen quién me hizo esas cartas? Ana María Garzón es una excelente diseñadora gráfica. Cualquier cosa, con mucho gusto. Si las pudiera ver. ¿Sí ven las cartas? Miren qué cartas más lindas. ¡Ay, qué belleza! Sinceramente, qué talento tan lindo el de Ana María. Ana María, de verdad, qué cartas tan hermosas. 22 cartas para escribir tu futuro. Entonces, el libro ya está terminado, está en PDF, y como bono especial se les van a dar estas 22 cartas para que ustedes puedan escribir el futuro. ¿Por qué? Porque ustedes rompen las maldiciones, pero tienen que escribir el futuro. Porque cómo van a reescribir el futuro. Entonces, tenemos este libro que se llama Romper maldiciones, y dentro del libro va una, digamos, como una adicional que se llaman 22 cartas para rediseñar tu futuro. Y ustedes las pueden imprimir o las pueden ver, así como las ven acá en la computadora, que son como decorativas. Son cartas decorativas que ustedes pueden tener, y con esas cartas ustedes van a reprogramar y rediseñar su futuro. Van a poder escribir un futuro diferente al que han escrito hasta hoy, porque antes lo hacían por programación. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Muchas gracias. Ana María, por favor, si me felicitan, Ana María, una mujer con mucho talento. Ella fue la que me hizo el cover del libro, la que me hace toda la parte de diseño gráfico, es mi diseñadora gráfica, digo mía porque ella me hace todos los trabajos de estos diseños, así que ya saben que tenemos un talento dentro de nuestra escuela cuántica, y que ella, obviamente, hace todos estos trabajos. Bueno, mujeres hermosas, Ana María, te has ganado un ejemplar de esto, del PDF de Romper Maldiciones, lanzamiento oficial el día de hoy. Estoy muy contenta, muy bendecida, muy agradecida. Me dediqué cinco horas a hacerlo, pero lo terminé. Gracias a Dios, Dios es hermoso, Dios es bello, y cada vez creo más en mí. Bueno, pues, chao. Nos vemos.